Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy 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 bien. Se es la 1 y 8 de la madrugada, de la noche, como queráis decirlo, y bueno, es la última noticia del día, bueno, la primera noticia del sábado, y es que, ¿sabéis qué se acerca el E3? Ya hay rumores de lo que va a venir, de lo que deja de venir, de quién viene, de quién no viene, y resulta que, bueno, resulta que Microsoft va a presentar algo así que se llama Smart Glass, ¿pero qué es Smart Glass? Pues es una aplicación que sería aparentemente más o menos similar al AirPlay, y todo el mundo dirá, ¿qué es el AirPlay? Bueno, el AirPlay es un dispositivo que utiliza Apple, o sea, un dispositivo, no un programa, que utiliza Apple, y que permite sincronizar dispositivos sin necesidad de cables. ¿Habéis visto el anuncio de Apple, que ahora está muy de moda, de yo te hago una foto con el móvil y de repente aparece en el ordenador? Y a lo mejor yo puedo estar en América y mi ordenador está en España y aparece en el ordenador, las fotos que tú hagas, lo que tú hagas, vamos. Entonces, con la aplicación, las personas podrán reproducir vídeos y otras cositas desde Xbox 360 a tablets o smartphones, y empujar también contenidos desde los dispositivos a la consola. También se rumorea que la aplicación estará disponible para equipos de Microsoft, o sea, equipos como Windows, Windows Phone, Android y iOS, ¿vale? Es multiplataforma, o sea, que no es exclusivo de Xbox y de Microsoft, ¿vale? Y tampoco, bueno, sin cerrarse a los productos de Microsoft, lógico, ¿vale? Que no solamente se cierra a Microsoft, sino que se abre a más dispositivos, ¿vale? ¿Cómo se sabrá? Pues bueno, se sabrá en la conferencia de L3 de este año de Microsoft, estaremos muy atentos a lo que nos vaya saliendo. Y ya sabéis que los días de la feria de L3 estaremos aquí retransmitiendo en un streaming, aquí en directo en YouTube, informando de todas las novedades, comentando todos los detallitos que van diciendo las conferencias y espero que pasemos unos días bastante agradables. Así que nada, chicos, espero que os haya interesada la noticia. Comentarme qué os parecería tener este tipo de sistema en vuestro móvil, smartphone, smartphone móvil, ordenador, televisión, tablet, si os sirve para algo o si realmente es una tontería. Un besito a todos, chicos, y nos vemos en la próxima noticia de Gameplay. Chao.